La historia interminable. Si este clásico de la literatura juvenil volviera a tener una nueva adaptación cinematográfica, podría simbolizar perfectamente el dilema que está girando en torno a España y al posible rescate. Que nuestro país acuda formalmente al Banco Central Europeo o no a pedir la ayuda, fue una incógnita que quedó sin respuesta en 2012 y todo parece indicar que este año también va a traer de cabeza al gobierno. Parecía que la posición unánime de los analistas era que nuestro país más tarde o más temprano sí acudiría a Europa, pero desde Barclays han querido dar el beneficio de la duda a la solvencia de nuestra economía y en un informe apuntan algunas razones por las que creen que no es necesario que España pida el rescate. Por una parte dicen que el mercado ha cambiado su estricta visión de la crisis, dicen que los interminables tiras y aflojas de las autoridades con respecto al origen y a las posibles soluciones de la crisis hacen que los mercados se hayan insensibilizado ante los acontecimientos. A esto se unen las declaraciones de hace unos días del FMI donde dicen que han reconocido su error cometido a la hora de hablar de austeridad. Dicen que no supieron entender que los recortes que llevarían a cabo los gobiernos terminarían con el crecimiento de las economías. Según Barclays estos recortes ahora podrían tener sus frutos ya que en el caso de Europa los países periféricos han avanzado mucho en la corrección de sus desequilibrios fiscales, sobre todo España. Otro punto a nuestro favor, dicen en Barclays, para no solicitar el rescate. El tiempo lo dirá todo de vuelta a los mercados. Europa ha cerrado hoy plana con signo mixto después de abrir con caídas medias del 0,30%. Por su parte el IBEX en lo poquito que llevamos de año ha subido cerca del 3,5%. Esto es todo por hoy y nosotros volvemos mañana con toda la actualidad de los mercados. Gracias. 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 Gracias.